Algo escalofriante y misterioso le ha pasado a un joven canadiense de nombre Andrew Dawson, un joven que publicaría un video de lo que pareciera una figura humanoide gigante sobre una montaña a través de su cuenta el pasado agosto de 2022. En un inicio había dicho que se sentía vigilado por personas misteriosas a las afueras de su casa, luego admitiría de manera extraña que su video era un total engaño, pero ahora, ahora este joven ha dejado este mundo. En agosto del presente, Andrew Dawson, el joven en pantalla, grabó lo que pareciera ser una gigantesca figura humanoide en la cima de una montaña en Canadá. El joven compartía que aquel avistamiento había ocurrido a principios de este año, cuando el propio joven y su amigo se dirigían al trabajo en la provincia de Alberta, Canadá. Su viaje cambiaría totalmente de manera inesperada, cuando observaron algo inusual que sobresalía de la enorme montaña Wizard's Peak, una cumbre montañosa de 2.470 metros ubicada en el Parque Nacional Jasper, en la cordillera Trident, de las montañas rocosas canadienses. Durante el video, mientras contemplaba la desconcertante figura, su amigo le preguntaba qué es lo que estaban viendo realmente, y Dawson respondía con total asombro. Aunque su compañero respondía con un comprensible escepticismo sobre lo que acababan de ver, aquello que se muestra en la grabación realmente parece ser una figura de gigantescas dimensiones que se encontraba inexplicable y misteriosamente en la montaña. Dawson, después de aquel sorprendente encuentro, se obsesionó demasiado con intentar resolver el misterio del gigante en la montaña. Lo primero que pensó es que había grabado un yeti, al nombrado y legendario abominable hombre de las nieves. Fue ahí que regresó hasta el punto exacto desde donde lo vio aquella primera vez. Pero no volvió a correr con la misma suerte, nada extraño era visible esta vez. Voy a usar esto como un trípode para mantenerlo estricto para ustedes, y no es aún más ahí. Esa es donde estaba ayer. Había hablado con algunos locales y viene y va, aparentemente, no sé. Contrario a lo que se pensaría, Dawson intentó subir la montaña durante una noche, pero aquí, aquí es donde comenzaría a tornarse aún más misteriosa la historia. Alguien, desconocido se lo prohibía rotundamente. Fue entonces cuando su vida cambió por completo. Denunció públicamente que estaba siendo perseguido. Manifestó que había personas extrañas en un coche oscuro frente a su casa, noche tras noche. Así que a partir de esto, asumiría que había grabado algo que no debía y estaba siendo perseguido por agentes encubiertos. Pero la historia cambiaría por completo y desconcertaría a toda la audiencia cuando un día publicaría un video en el que podía verse a un Dawson nervioso, con una mirada un tanto perdida, tal y como si alguien estuviera observándolo, reconociendo que todo, absolutamente todo había sido un engaño, que aquel video no era real y que desde ya olvidaran totalmente el caso, que todo había sido producto de entretenimiento. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to post it and update you guys. So now I'm going to give you an official update of what's been going on. A partir de estas declaraciones y el misterioso comportamiento de Dawson frente a cámara, hizo sospechar a la audiencia en que las cosas en la vida de aquel joven no andaban para nada bien, provocando un revuelo en las redes sociales donde muchos, muchos opinaban que le habían obligado a hacer tal declaración y que realmente grabó un humanoide gigante real en aquella misteriosa montaña. No obstante, los más escépticos mencionaban que toda la historia en efecto era falsa solo para ganar visitas y seguidores. Es así como la historia de este joven daba la vuelta a la página y todos se la olvidaban hasta que sucedió algo, algo que obviamente nadie lo esperaba. Las noticias daban a conocer que Andrew Dawson fallecía el primero de julio de 2022, curiosamente a tan solo unos días después de confesar el supuesto engaño. Hasta la fecha se desconoce certeramente bajo qué circunstancias perdió la vida, pero todo fue de manera abrupta, de manera repentina, tal y como si las declaraciones anteriores y aquel video tuvieran que ver con su partida. Se habla de que él había terminado con su propia vida al interior de su hogar. No obstante, la audiencia, y tal y como lo observamos en las imágenes, se veía como un hombre de apariencia bastante sana. De hecho, en videos anteriores puede vérsele disfrutando plenamente de su día a día en compañía de amigos, familiares e incluso de su mascota. Después de aquel video donde confesaba la supuesta verdad de aquella grabación, Dawson publicó dos videos más, uno bajo el título Tengo Miedo. Y el segundo mostrando la misma montaña donde grabó aquel gigante, en el que esta vez aquel joven observó algún tipo de estructura, llevándolo a preguntarse si podrían ser instalaciones militares. La audiencia confirma que tras estos últimos videos, Dawson había roto aquel pacto de pasar de largo el tema, y alguien terminó por desaparecerlo. Sin lugar a dudas, un caso que resulta totalmente inquietante, y del que seguramente en los próximos días tendremos más actualizaciones. Cualquier novedad al respecto, por supuesto, la estaré dando a conocer. Cuéntame, ¿qué opinas de esta historia? Realmente aquel joven grabó algo que jamás debió compartir. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches.